En San Diego, Michoacán Ahí me la paso yo, cantándole a las mujeres bonitas por tradición Es una tierra muy bella, donde saben zapatear Por eso es tierra caliente, donde hay guachas de verdad Ahí mi San Diego, no te voy a olvidar Con todas tus tradiciones y la gente a todo dar Ahí mi San Diego, no te voy a olvidar Con esas guachitas chulas que le saben zapatear Y vamos a bailar a este ritmo, compa Román Y puro resplandor de tierra caliente ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando voy para San Diego, paso por Villa Madero Luego paso por la cumbre a ver a un amor que tengo Y ahí paso por mil villas, con mi grupo resplandor Pa' cantarle a las guachitas hermosas, verdad de Dios Y vamos a bailar a este ritmo, compa Román Ahí mi San Diego, no te voy a olvidar Con esas guachitas chulas que le saben zapatear Ahí mi San Diego, no te voy a olvidar Con todas tus tradiciones y la gente a todo dar Con todas tus tradiciones y la gente a todo dar